No te escondas, no te escondas ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? De Tarazona de Guareña ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? De Salamanca, al sur ¿Al sur de Salamanca? Allá hemos acompañado Ah, sí, ah, bueno, entonces está ¿Vivís aquí? Ah, en Garrido ¿Qué es un pueblo, una población? El barrio Ah, el barrio Garrido Bien, bien, bien Pues nada, pues que aproveche, hombre Gracias Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde la Feria Agropecuaria en Salamanca Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Este es el Kubota Aquí vemos un macro, macro, macro cultivador Enorme, madre mía Aquí vemos unos rodillos Trituradores por delante Aquí tenemos el cultivador Y otros rodillos traseros Una mole Que necesita otra mole para ser arrastrada Y para que realice bien la labor Desde luego para poder mover esto Se necesita una auténtica mole De tractor Aquí tenemos otro apero original Con dos filas de platos estriados Imaginaros Qué apero es este Una macro Un grana de discos De discos Otra fumigadora Un grana de discos Vamos 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 ¡Pacadora! Por aquí van las cuerdas, que se encargan de empaquetar, de dar presión a las alpacas. Aquí van los rollos de cuerda, que se encargan de empaquetar las alpacas redondas. Aquí tenemos otra segadora de la casa Klaas, esta de los faldones, que aquí debajo van las cuchillas, que se encargan de segar, de cortar el forraje. Y esto va enganchado, como muy bien sabéis, a un tractor. Aquí tenemos remolques transportadores, remolques basculantes. Les vemos de tres ejes y de dos émbolos para elevar la caja, que anteriormente les hemos visto de un solo émbolo. Bueno, pues aquí estos tienen dos émbolos, dos hidráulicos elevadores, que son los que hacen bascular el remolque, lo que llaman la caja del remolque. Este, por lo menos, será de unos 24.000 kilos, de unas 24 toneladas aproximadamente. Seguramente, sí, a poco. Tres ejes, sí. Vemos que tiene, además, un depósito de agua para lavarse las manos, eso está fenomenal. Pocos tienen esos detalles. Aquí vemos otro, otro vehículo, otro remolque transportador, también de tres ejes, más separados que este otro, y de solamente un émbolo. Un émbolo más grueso, pero un único émbolo. Este remolque es de más tonelaje que el de la izquierda. Por eso lleva los ejes distintos, distintas separaciones. No hay más que verlo, que este es más largo que ese, con lo cual es de más tonelaje. Y aquí vemos uno pequeñito, aquí a la derecha, que no es tan pequeñito, pero bueno, al lado de estas moles, pues sí, sí, es inmenso. Es inmenso. Al lado de estas moles, pues parece pequeñito, pero también es, también tiene buen tamaño. Pero claro, al lado de estas, de estas moles. Mirad qué mole hay aquí, qué pedazo remolque. Bueno, bueno, esto es enorme, enorme. Madre mía. Qué pedazo, bueno, 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 esto es enorme, amigos. Se trata de un esparcedor, esparcedor de abono orgánico. Pero imaginaros esto, bueno, es impresionante, amigos. Además de remolque transportador, es remolque esparcedor. Con lona, con lona y todo. Y veo, incluso, que las, que las ruedas, gira la dirección, o sea, es, es, bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿veis? Bueno, bueno. No están alineadas, están desalineadas precisamente porque giran. Bueno, imaginaros la mole que es esto. Impresionante. Vaya, vaya mole, amigos. Justo aquí al lado vemos otro, pero más pequeñito. Este sería el enorme, el gigante. Y aquí vemos este, que es mucho más pequeñito. Bueno, entre comillas, también es grande. Pero, claro, al lado de, al lado de esa mole, pues, pues imaginaros. Es más, se queda pequeño. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.